Tuvimos un pequeño problema porque se me rompió esta pequeña piececita que es la que nos ayuda a sostener el teléfono para poder grabar nuestros videos, pero para eso tenemos GBWild. ClearWild es un pegamento epóxico multiusos de fijado rápido que provee una unión fuerte y duradera en la mayoría de las superficies. Fija en 5 minutos y cura en 1 hora y lo mejor de todo es de que es transparente. Este poderoso pegamento lo puedes utilizar en tela, azulejos, cerámico, vidrio, madera, metal, concreto, fibra de vidrio, plástico y PVC. Vamos a hacerle la prueba de fuego para ver si este producto es recomendable. Recuerden que este producto es aplicable en casi todas las superficies. Es recomendable para la industria en automóviles, motocicletas, barcos, juguetes, artesanías, reparaciones domésticas, entre otros. Vamos a retirarle esta parte para que pueda salir el líquido. Lo voy a hacer con estas pinzas para que sea mucho más rápido. Enseguida vamos a ponerle la punta para que puedan mezclarse los líquidos entre sí y así hacer nuestra mezcla perfecta. Chequen que al presionar la jeringa se va mezclando en esta espiral los dos líquidos para poder generar una mezcla exacta al llegar a la punta. Ahora vamos a aplicárselo a la pieza rota y vamos a dejarlo secar por 5 minutos, como lo dice el instructivo. Este es el resultado después de 5 minutos. Al parecer sí ya fijó el pegamento. Ya no se separa. Miren, vamos a estirarlo. Efectivamente ya pegó, pero vamos a dejarlo que cure en una hora. Ya dejamos pasar una hora y miren, este es el resultado. Casi no se nota, sí brilla un poco, pero es transparente, o sea que no tenemos ningún problema. Vamos a estirarlo. Miren, ya se puede usar. Ya se puede usar nuestra pieza. Vamos a seguir grabando para generar más contenido para ustedes. Y bien amigos, ¿qué tal les pareció Clearbill? Es un producto bastante efectivo, pero déjame en los comentarios qué te ayudó a pegar y si realmente vale la pena para ti. Te dejo el link de compra en los comentarios y este es el código para que lo puedas comprar en nuestra tienda en línea www.elentrapalero.com Adiós.